Personas, nunca lo pude hacer en la vida real, por eso estamos mal, que era algo como de la vida real y entonces le quería decir algo, bienvenido al mapa donde yo instauré más gente después, construiremos un lugar, no de que coge todo esto y así, una mansión, intentaré hacerlo, si hablo en serio, es una dinámica muy larga, externa tal vez y será muy buena, entonces antes de comenzar y buscar el lugar, espero que esto le ayude, que piensen que este mensaje lo va a dar, si algún día terminas en la calle, por alcohol o algunos vicios, te dan dinero, de hecho vive tu vida, consigue trabajo y todo eso, no vuelvas a caer en eso, déjalo y si no puedes, inténtalo, que si no intentamos nada en el mundo, el mundo se acabaría, entonces, adiós, voz en paz y hola, voz de Micra. Vamos a hacer esto rápido, entonces, porque esto hoy necesitamos hacer esto lo más rápido posible para no perder mucho tiempo, hoy también, muchas, pero muchas felicidades, por lo que está pasando hoy, saben lo que está pasando hoy, y estas felicidades, y ya que yo no he hecho el nuevo vídeo hace mucho, decidí hacerlo, pensé que lo iba a dejar, pero, lo voy a dejar, y si en algunos dos meses no tengo por lo menos un escritor hoy, bueno, digamos cinco escritores, porque un escritor y tengo cinco escritores, se va todo, entonces, tengo que buscar, y estuve pensando ahora mismo, ¿por qué no buscas una isla para hacer la mansión? o yo mismo, de la isla, entonces dije, bueno, no es mala idea, entonces, tal vez lo hagamos, y cuando digo tal vez, creo que sí, si no hallamos una hila grande para la mansión, entonces, espero que esto funcione, vamos, por acá, vamos a ver si funciona de todo bien, lo que tengo en mente, el océano, un pacífico, que si ven Mr. Beast, por cada dólar, que dones, una libra, de basura, se va, imagínate eso, entonces, vayan a Tinsys right now, y, por lo menos, donen cinco o diez dólares, y ayudarán a sacar basura, y hablo en serio, si quieren ayudar al océano, no lo siguen a medio ambiente y a toda la naturaleza, como también ellos dicen, con los árboles, Tinsys, te doy like, y hablo en serio, porque no se descubriría, que no donaría, yo no dono, porque soy un niño, si si tuviera algo adulto o adolescente digamos yo a los donarios en menos de 10 minutos tiene todo esto que también sería limpio entonces comencemos que dicen y hablo en serio comencemos y justamente vengamos para acá este es el primer bloque de nuestra isla habrá más bloques eso creo a la beca entonces comencemos esto voy a seguir soy algo lento jugando con teclado o mouse porque no juego con control obvio que no la dinámica del mouse y el teclado es más fácil de hecho que control si no sabía lo primero que creas es como ir haciendo cada un paitecito de la mansión porque no voy a hacer una mansión en un día ni en dos días tal vez una semana o más solo hagamos esto posible que se vea uno que sea millonario que se vea uno que sea millonario cuatro cinco seis seis cuatro cinco seis siete cuando te un a los uno uno dos tres cuatro cinco seis siete y cinco ettamo ocho Y... ¡Piuuuun! Entonces, Bucareo le da la primera parte de la primera parte que paséis. Estaba pensando coger esta para suelo y tengamos nuestra pared aquí. Entonces, ¿porque eres serper? Porque esta parte está aquí. Obvio que debe ser serper. Porque aquí va a ser como un área de árboles, plantas, comidas, árboles, para mantener el pueblo sano. ¿Entiendes o no entiendes? No, creo que nadie ha entendido eso. ¿A que dije eso? Eso nadie lo entiende, creo. Bueno, sigamos. Tengo algo en la garganta ronca. Hace un minuto la tenía bien, solo comienzo el live y ¡Pum! La voz como que dice, no, no, no. Para este live tú no vas a hablar así. Vas a hablar con una voz más intrépida. Si entienden eso, ni yo casi entiendo intrépida, pero vamos. Intentaré hablar lo más posible como es mi verdadera voz. Vamos. Vamos a ponerla blanca. Y la vueltita. Blanquita. ¿Cómo hacemos esto? Ay, no. La elegí más. Justamente tengo esta puerta aquí. Entonces vamos para allá. Ay, me voy para la voz de estúpido. Bueno, comenzaré a colaborar a la vega. A la vega voy. El número cuatro. Bueno. Aunque ahora sí. Baby, yo quiero ver ese tatuaje. Baby, dale lento cuando baje. Que yo quiero ver ese tatuaje. Dale duro sin baje. Rompe como dale y rompe. Y me equivoqué aquí. Y tengo que ponerse bloque ahora. Y aquí también me equivoqué. ¡Tum! Ahí está. Comenzaremos con la área de no sé qué. ¿Sabes qué? Estas áreas las dejaremos así como está. Obvio porque ahí vamos a poner algo. Por qué estoy haciendo esto. Bueno, vamos. Voy a ir por abajo del agua, a ver. No tengamos amigos allí viendo esta conducción. Entonces yo pensé que cuando tenemos 8 bloques hay 4, 5, 6, 6, 7 y 8. Para que aquí, pum, la montañita que va a ir subiendo con escalera, obvio, que va a llevar para la primera parte de la mansión, de la casa que recibe. Vamos a tener que hacer todo muy grande aquí. Y obvio, en este primer episodio sin ayuda nadie sabe. Si hoy mismo, como viene Junior, si lo conoce, si ha visto mi otro video o directo, creo que viene por la fiestita que hay, podemos hacer esto. Los dos juntos. Así que, vamos a ver. Yo no sé por qué hago directo, no veo mi vida normal porque nadie se une. Y nadie nunca va a unirse, solo Junior tal vez. Porque, alguna gente se ha unido, a teoría que sí, y ni unos minutos se van. O segundos, queramos decir. Como le caiga mejor, a mí me cae mejor, creo que segundos. Porque es verdad. Algunos dos segundos se van. No nos olvidemos de que casi se me ha olvidado de ello. Como dar y romper. Vamos. Tengo que comenzar pronto con la casita. Me gusta tu sonrisa. Te amo. Te amo. Creo que una más No, de hecho va un montón más No, no, no están ahí Como dar y rompe Yo no sé, así como bata y suelo De color de suelo Escuta de creer Así que mejor Que de hecho súper mejor para mí Eso creo Sí, vamos a jugar un 5 control Ya de hecho como sí Ya vieron como con teclado Ahora vamos a ver Con control Yo creo que soy mejor con control Y sin ofender teclado y mouse Con charla La escalera así A veces me hacen difíciles de hacer Como dar y rompe Y si de hecho si va a necesitar cosas ahí De hecho no te dan cuenta Comencemos con la entrada de la mansión Después vamos a poner más cepes Por toda esta área Mucha Para ir comenzando A hacer muchas cositas Pero vamos a ver Aquí vaf Y ahí... Prega Y ahí... Y ahí... A ver, no puedo quedarme callado Bueno, ojalá que váyanos bien ¿Y qué quieres hacer? Esta parte para ya la casa novedad Y aquí va a ser como una salitita aquí Para estar tranquilo 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Veamos Aquí afuera, como saben, dije que una mansión tenía que poner algo de decoración Para que se vea bonito Y no digan como Esta mansión, de hecho, no se parece a una mansión Se parece a una nadación Nada Y no nos olvidemos de los espejitos Que serán color azul ¿Por qué color azul? De qué color es diamante Algo como esto No nos olvidemos de los espejitos De hecho, esto lo vamos a poner en otro lado Se ve muy raro teniendo como adelante, adelante de la casa Vamos a ver Aquí abajo Aquí abajo De hecho, voy a hacer como algo No sé Pero Tengo una idea Entonces, como se tiene madera así Estoy pensando Que haré lo mismo Pero con madera así Veo Entonces, puedo decirte uno sobre mi video Puede decir Que puedo hacer aquí Que esto quede así Como yo lo estoy poniendo Y no nos olvidemos de estas Que cambiarla Para que se vea más bono Que en verdad es millonario Y aquí pongamos esto Y aquí pongamos esto así Aquí la puerta y ellos vienen Y para acá comenzaremos Como es la casa de millonario Tan largo, dios mío Lo estoy haciendo como creo Que debería quedar No me paso Bueno, si tengo que durar más para acá Lo hago como creo Que no No estoy contando ni nada Eso de dónde lejos Se ve que es A ver Se ve de dónde lejos Que es más grande Pero bueno Téngame más base Bueno Tengo una idea Voy a terminar esto Y voy a esperar que Junior venga Para que Me ayuda a hacer el suelo Porque se ve de dónde lejos Que va a durar mucho Con este suelo Entonces ¿Qué dicen de eso? Entonces Solo termina la figura Y buscamos a Junior Esperamos Entonces Hablamos Hablamos En la siguiente Entonces Bye No, no me equivoqué Perdón Era ¿Cómo es esto? No sé Solo No No Solo